¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos un día más a mi canal, el Cricutti de Giii! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estés por allí? Espero que bien, espero que chile y tranquilito viendo este vídeo. Así es. Mi gente, hoy os traigo otro gameplay de Modern Warfare 2, del mítico juego y la saga de Call of Duty. Y bueno, no voy a alargarme mucho en esta introducción, más que nada, porque bueno, ha sido una partida muy divertida a la par que sospechosa, ¿sí? ¡Sospechosa! Sobre todo porque toda nuestra escuela, el final de la partida, donde fue muy ajustada en punto caliente en la parte multijugador, ganamos, ganamos, ¿ok? Sí, pues así. Pero llegamos a la conclusión de que mínimo dos jugadores de esa partida, del equipo contrario, llevaban algún tipo de ayudita, algún tipo de huelga, gamebot, no lo sabemos muy seguro al 100%, pero la forma que jugaban, la forma a la que nos mataban, pues sospechosa, sí, mi gente, sospechosa. Pero bueno, no os da bien igual, nosotros nunca bajamos los brazos y quiero que lo veáis, porque ha sido algo muy épico que nos hablo marcado, mi gente. Si os gusta este tipo de vídeo, este tipo de contenido, ya sabéis que podéis suscribiros, dale like, compartidlo, y activa la campanita de certificación, mi gente. Acompañadme a ver el vídeo. Va, concentración. Concentración, mi gente, concentración. Zona objetivo confirmada, y da el punto caliente. Bueno. Bueno. Bien. En la escalera. En la escalera, ¿no? Bien. Ah, joder. No, no, concentración. En serio. Y a ver que... Está arriba, sigue arriba el maldito. Sigue arriba el maldito. Joder. Confirmando el siguiente punto caliente. A chuparla. Enemigos dentro del perímetro. Sistema Trophy en línea. Cambiando cargador. Nueva zona objetivo. Moveos al punto caliente. Sistema Trophy desplegado. Va una granada. Va una granada. Ea, enemigo cerca. Ya no está en este momento. Va una granada. Ya también. Necesito... Ya. Sistema Trophy. Ocuparla. Cuidado al disparar. Porque vas a comer en fuego. Vamos a delantera. Localizando el siguiente punto caliente. Guau, eh. Reconocimiento aliado arriba. Cuidado 6. Vamos a ver. Necesito activo. Sistema Trophy en línea. Capturada el punto caliente. ¡Vamos a disparar! ¡Vamos a disparar! ¡Va una granada! ¡La aturdidora! ¡Me están dando! ¡Atención! ¡Nacho! ¡Granada! ¡Cambio de cargador! ¡Vuelve a dispararme! ¡No! ¡Se acercan vito al enemigo! ¡Va granada aturdidora! ¡Granada! ¡Me acerco a tu centro! ¡Granada! ¡Llegadora! ¡Cóbranse los ojos! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Trasladando punto caliente! ¡Esperad! ¡UAV aliado en línea! ¡Claro! ¡Este tío no me gusta ni un pelo! ¡Este tío no me gusta ni un pelo! ¡Este tío no me gusta ni un pelo! ¡Me están dando! ¡Vemos el humo azul! ¡Paquete de ayuda en ruta! ¡Ga! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Me van a quitar el puto paquete! ¡Pedazo de hijos de puta! ¡Voy a por ellos! ¡Me suda la polla! ¡Os voy a matar! ¡Os voy a matar! ¡Me sudáis la puta polla ahora mismo! ¡Os voy a matar! ¡Me da igual! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta madre! ¡Hijos de la grandísima puta madre! ¡Que os parió! ¡Malditos bastardos! ¡Pues se lo quito a ese! ¿De quién es? ¡Ah! ¡Me cago en...! ¡Vale, vale, vale! ¡Apollo de mortero! ¡Apollo de mortero! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Hijos de la grand puta! ¡Hijos de la grand puta! ¡Malditos barrios! ¡Hijos de la grandísima puta! ¡Hijos de puta! ¡Rastreros! ¡Hijos de puta! ¡Rastreros de mierda! ¡Cago en la hostia! ¡Joder! ¡Me cuesta sacar un puto paquete de ayuda! ¡Hijos de puta! ¡Hala, chupadla, putos! ¡Con su puta madre! Dios Me cago en la hostia bendita Toda la puta santa virgen sagrada No, ahora me hemos tenido muy cabreado Me sube a la polla el punto Ahora me hemos tenido muy cabreado Sistema Trophy en línea Cambiando cargador Puta madre Que, 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 hijo de puta Hijos de puta Hijos de puta Es que, es que, es que no, tío Es que no Lack Puta vida Dios El enemigo me va a comer toda la polla Eso es lo que va a hacer el enemigo Vas a comer todo el nabo Hijo de puta ¿Qué? ¿Qué? Puto mierda Me cago en la hostia Joder Joder Punto caliente comprometido Asegurad la zona Nueva zona objetivo Moveos al punto caliente Granada A tu ser Vuelve a dispararme Te hago pedazos Dios Va una granada Enemigos en el punto caliente Enemigos en el punto caliente ¡Oye! ¿Cómo coño no salió el remate, tío? ¿Cómo cojones no salió el punto remate, tío? Asco de juego, chico ¡Qué asco de juego! ¡Qué asco de juego! ¡Qué asco de juego! ¡Va una granada! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaga coño, venga hombre, venga hombre! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Gilipollas este! ¡Gilipollas este! ¡No me gusta ni un pelo este! ¡No me gusta ni un pelo este! ¡Trasladando punto caliente! ¡Esperad! ¡Nuestro ataque de mortero está en camino! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡UAV aliado en posición! ¡Estoy recargando! ¡Nueva zona objetivo! ¡Moveos al punto caliente! ¡Este hematropi desplegado! ¡Mina de racimo enemiga detectada! ¡Ataque de mortero ha liado en marcha! ¡Apaquete de ayuda ha liado! ¡Joder! ¡Auna que pasada! ¡Viene una cerquita! ¡Aquete de ayuda ha liado en camino! ¡Aun mi puta madre, chico! ¡Aun mi puta madre! ¡Granada! ¡Dios! ¡Granada! ¡Granada! ¡No! ¡No me gusta ni un pelo este tío! ¡No me gusta ni un pelo! ¡No! ¡Me está pegando toda hasta las entes! ¡Desde dónde me ha tirado la puta! ¡Desde dónde me ha pegado las entes! ¡Hombre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí! ¡También! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué asco de juego, chico! ¡Qué asco de juego! ¡Qué igual, tío! ¡También! ¡Granada! ¡Va a una granada! ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso, tío! ¡Qué ganas jugando así, pedazo de mierda seca! ¡Qué ganas jugando así, tío! No me gusta ni un pelo ese pavo Es que no me gusta ni un puto pelo Sí, 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 es que no me gusta ni un pelo, tío A mí no me cuadra, tío A mí no me cuadra La gente que juega así, tío ¡Va una granada! Saliente comprometido, asegurad la zona ¡Va una granada! ¡Movimiento! ¡Vito el enemigo en el espacio aéreo! ¡Me vais a comer la polla! ¡Me la vais a comer! ¡Me la vais a comer! ¡Me la vais a comer la polla! ¡Me vais a comer la puta polla! ¡Pelazos de mierda! ¡Nin con hacks! ¡Nin con puta madre que os parió de mierda!